Detuvieron a una mujer con drogas de diseño. No es algo normal, algo que se escuche todos los días, pero bueno, cuando cubrimos muchas veces los operativos que realiza tanto Policía Federal como Gendarmería en, por ejemplo, fiestas electrónicas, generalmente en lugares turísticos, allí es donde se hacen este tipo de incautaciones. Aquí se logró detener a esta mujer con cocaína rosa, metanfetaminas, LSD, ketamina, popper, esta gran variedad de estupefacientes tenía la mujer en su poder para realizar delivery de drogas de diseño a través de una plataforma de mensajería en Rosario, pero fue capturada por la Policía Federal Argentina, como decíamos, en el marco del Plan Bandera. La investigación fue llevada adelante por agentes de la División Antidrogas de Rosario, que comenzaron las pesquisas a mediados de marzo de este año, bajo las órdenes del Fiscal Federal de Rosario, Claudio Kishimoto. Y de esta manera, luego de las precisas tareas encubiertas, los detectives identificaron un domicilio que estaría vinculado a la venta de drogas de diseño mediante esta modalidad, como decíamos, y a través de un grupo de la plataforma de mensajería Telegram. Con todas estas pruebas aportadas, el doctor Carlos Berabarro estará a cargo de, por supuesto, la imputación después que realice el fiscal. Tendrá a cargo la causa para llevar adelante toda esta investigación y además con diligencia de otros operativos que quizás den también resultado positivo.